Alexis, titulamos hoy, si Juanfer se va de Racing y si con lo que hizo ayer, y pongan la historia de Juanfer, le está haciendo un guiño, un guiño a Junior de nuevo. Para mí sí. ¿Usted qué cree, don Alexis? No, no solamente qué cree, qué sabe, porque usted tiene muy buenas fuentes en Racing, entonces atención toda Colombia y esto hay que sacarlo para las redes también y todo porque Alexis es una persona absolutamente conectada con Racing. Club, así que adelante por favor. En esta, antes de que Alexis vaya a la información, le doy la derecha porque vea que Alexis tuvo la primicia cuando el tema de Roger Martínez, él nos anticipó que no se iba de Racing cuando todo el mundo ya lo daba como jugador de nacional. Siempre Alexis le pegó a todas las de Racing en este semestre, entonces créanle, le voy a pedir a la gente un like, denos una subida de likes por favor porque esto es información, Alexis informando. Me gusta que Eduardo diga esa frase, créanle a Alexis, porque la semana pasada, la semana pasada como que dudó en algún momento. Dudaron de ti hijo. Y ayer como que también dudaron de mí, pero bueno. Dudaron de ti hijo. Sí, ayer, la semana pasada de ayer, después me dijo no, no, sí, 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 pero bueno, sigamos. Ese hijo causó mucho revuelo. Cuando llegamos a 1100 conectados. Eduardo, venga, le cuento. Mire, lo que pude averiguar en Racing es lo siguiente. Primero que todo, Racing aún no tiene claro qué quiere hacer o qué va a hacer con el jugador. O sea, no sabe si lo va a vender, si el deseo es que se quede, o sea, todavía está en la duda. Lo que sí, lo que sí Racing le dijo al jugador es, si te quieres ir, entonces trae una oferta y nosotros la analizamos. Pero ten claro una cosa. Nosotros pedimos 3 millones de dólares por tu libertad. El jugador tiene contrato hasta diciembre del 2026. Entonces, ahí es donde entra a chocar mi querido Eduardo con la posibilidad de cualquier club colombiano, porque no creo que nadie se meta la mano al bolsillo, 3 millones de dólares para traer a un jugador. No, no, pues obviamente tienen como, pero no sé si sea lógico hacerlo. Bueno, sobre todo porque faltan 3 meses o 4 meses para que se acabe el año. Pero eso es lo que me cuentan a mí. Y me dicen, y también me remataron diciendo, y los únicos que creemos que pueden llegar a poner ese billete, los 3 millones de dólares pueden ser Arabia o Catar. Pero acá no ha llegado nada. El representante del jugador no ha traído nada todavía, alguna oferta oficial, y por eso es que yo sigo insistiendo que por ahora Juan Fernando Quintero se mantiene en Racing de Avellaneda. Sí, 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 y esta información se puede, digamos que, complementar con una que dio Tomás Dávila, un colega de ESPN, en donde efectivamente dice que durante los últimos partidos Juanfer no estuvo dispuesto por un cuadro de Lumbalgia ante Huracán, pero ya se recuperó y entrena con sus compañeros. Hay rondando una oferta de Arabia Saudita, dice él, pero eso no está confirmado totalmente por los directivos de Racing. Seguramente hay algo, y que por el momento no ha llegado nada definitivo a Racing. Entonces, esa es la información que puedo complementar ahí con el tema de Juanfer. Vea, aquí nos manda otra donación, Gustavo Poveda, le mando un abrazo, muchísimas gracias. Gustavo Poveda. Entonces, Alexis, tú hablaste con Racing, o sea, de Racing te dijeron que la sola rescisión es 3 millones de dólares. ¿La sola rescisión? Exactamente. Si se lo quieren llevar, tienen que poner 3 millones de dólares, pero también dejan en el aire todavía más. Puede llegar alguien y ponernos 3 millones de dólares, pero todavía no estamos decididos si lo queremos dejar ir o no. O sea, recuerden que Racing tiene un objetivo entre Seca y Ceja, que es la Copa Sudamericana. Y después del papelón del año pasado, donde estuvo muy cerca de avanzar en la Copa Libertadores y terminó quedando eliminado con un Boca que solo ganaba en penales, pues la verdad es que hay mucha presión sobre la dirigencia. Por eso es que yo decía en un principio que ellos, lo de Roger Martínez, era muy difícil porque ellos quieren tener este equipo quietito, sin que nadie se lo toque, sin que nadie los distraiga, porque el objetivo es la sudamericana. Me escuchan, pero cuando ellos no están hablando, cuando yo estoy hablando, Alexis no me escucha. No, sí, ahí lo estamos oyendo. Yo creo que es que tiene los audífonos y no alcanza a escucharme bien allá. Tienen el audio mío en altavoz. Claro, toca. Entonces, Alexis tiene que destaparse un audífono para poder escuchar. Bien, no, Alexis, entonces vean, me queda claro. Información desde Racing. Si hay una realidad, existe probabilidad de que Juanfer se vaya, porque Juanfer no quiere más seguir en Racing, o qué es lo que pasa. Pues Eduardo, mire, como yo siempre he repetido, esta es la versión todavía, yo también hablo por momentos con el círculo del jugador, con el representante en algunas ocasiones o con otros cercanos al jugador, en esta ocasión todavía no me han respondido, sí me respondieron desde Racing y me dejaron claro esa postura. Racing todavía no sabe qué decisión va a tomar con el futuro de Juan Fernando Quintero, así literalmente, no tienen todavía ninguna decisión tomada. Eso sí, le dijeron y le informaron al círculo del jugador que si se quiere ir, pues tiene que traer alguna oferta y que ellos piden 3 millones de dólares para que se pueda ir, porque hay que tener en cuenta que tiene contrato hasta el 2026, diciembre del 2026. Todavía el tema de lo que puede generar o las palabras o el deseo del jugador actual, todavía no lo tengo. Alexis, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Ok, bien. Ahora, ya sabemos posición de Racing. Ahora, vengamos al fútbol colombiano. Terminaron las inscripciones el pasado viernes. Para jugadores con contrato. Van a abrir, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se vuelven a abrir las inscripciones en septiembre, ¿no? Para jugadores libres. ¿Cuándo se vuelven a abrir? Es en septiembre. Creo que es en la primera semana de septiembre. Ya le digo, yo tengo la fecha. A ver, Eduardo, yo tengo la fecha acá. ¿Qué es lo que pasa? Eso no lo pasó el gerente de la mayor. Es del 2 al 6 de septiembre el mercado de fichajes para los jugadores sin contrato. Epa, entonces, sin contrato. Pero sin contrato en esa fecha o hasta qué fecha? Del 2 al 6 de septiembre. No. No, no, no. Le respondo, Eduardo. No, le respondo. Es para jugadores que están libres, desempleados. No, venga, le pongo contexto. ¿Qué es lo que pasa? En una época del fútbol colombiano, esa apertura de inscripciones tenía un límite de jugadores sin contrato. Es decir, decían, jugadores sin contrato a tal fecha. La pregunta mía es, jugadores sin contrato. Es decir, puede ser que se quede sin contrato el 31 de agosto y lo pueden inscribir el 2 de septiembre por estar libres. Porque antes era jugadores sin contrato hasta el 30 de julio. ¿Qué me entiende? Pero si usted tiene contrato después del 30 de julio, ya no. No, esa es mi pregunta. ¿Jugadores sin contrato libres a la fecha o hasta tal fecha? No, la respuesta es que estén libres a la fecha de inscripción. O sea, que a septiembre 1 lleguen sin contrato. Estén libres. Entonces, si Juanfer termina el contrato con Junior entre el 2 y el 6, con Racing, el 3-2 y el 6 podría ser inscrito por el fútbol colombiano. Podría. Entonces, el guiño está. Entonces, el guiño sí está. Porque, la verdad, entre yo más veo la red, yo le digo a Juanfer, no lo veo nunca tan coqueto con el Medellín. Él se la pasas haciendo cositas para Junior. Total. Cada entrevista que dice, quieres volver a Junior. O sea, es así. Y su grande se vuelve a Junior. Y dice, pero Juanfer tiene contrato. Sí, claro. Pero aquí está diciendo Juan Rodríguez, el tema es que si llegan a negociar, que se acabe el contrato. Claro. Si Juanfer dice, entonces lo podrían tener. El tema es que vale un platal. Más o menos le voy a explicar a Juan Rodríguez lo que quiere decir ahí. Simple. Es solamente decirle a Juanfer, vea, por decir, Charles llega, vea, tenga los 3 millones de dólares y vaya a paguele a Racing. Resinda su contrato. Tenga sus 3 millones de dólares, entonces ahí ya quede con, yo ya soy agente libre en ese momento, a partir de ese momento podría firmar con Junior. Eso sería una locura. O sea, eso es muy difícil que se haga por lo que contó ya Alexis. Ahora, yo quería preguntarlo por eso reglamentariamente. Es decir, reglamentariamente aún podría Juanfer ser jugador de Junior. Sí. Porque Juanfer, la verdad, a mí me da la impresión desde acá que lo que haría feliz a Juanfer es ir a Junior. Él quiere venirse para Junior. Esa es mi sensación. Después de verlo en redes, lo que yo siento es que el man quiere venirse para Junior. Y les voy a decir una cosa. Sería un refuerzazo, pero ni el hijo de madre. Con lo que está mostrando Junior, futbolísticamente, Juanfer es ir a la red de este Junior. Vea, sienta Hinojosa. ¿Cuántos años está Hinojosa? ¿Es mucho menor que Juanfer o no? Sí, claro, Eduardo. ¿Cuántos años tiene Juanfer? Juanfer debe tener 29 años. Roberto Hinojosa tiene 25. Mira, aquí Francis 21, por eso quiero que me lo verifiquen, por eso se los pregunté. Pongan a Francis 21, que ponió, aquí dice, Eduardo está errado. He de 31 años, Juanferrando Quintero. Francis 21 dice, dice, Eduardo está errado. No yo, yo estoy preguntándole aquí a mis colegas que los compañeros, porque yo no lo sé. ¿Por qué? Póngame a Francis. ¿Por qué dice que está errado? Él dice, Eduardo, está errado. Esa ventana es para jugadores libres hasta el 30 de junio. Y dice, informe si deje vender humo. Por favor. Primero, que yo soy el que estoy preguntando. Yo soy el que estoy pidiendo esa aclaración. No, 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 Francis, no. Si el jugador está desempleado y demuestra que no tiene contrato vigente, eso hay una plataforma en FIFA que permite ver que los jugadores tienen o no tienen contrato con algún club del mundo. No, es que los dos están diciendo lo mismo, tranquilo. No, pero Francis dice que no, que estamos vendiendo humo. Vamos a explicarle a Francis. Tanto él como lo que dijo el mago. De pronto se lo decimos de manera más bonita. ¿Cómo? De pronto Francis está equivocado y nosotros sí se lo decimos de una manera más bonita que la que él nos la dice a nosotros. Exacto. Yo se la digo, Eduardo, mire. Tanto él, Francis, como lo que dijo el mago están diciendo lo mismo. A ver, el mago dijo, si el 2 de septiembre, cuando se abre la ventana, no tiene contrato, pues puede entrar en esa ventana. Y él está diciendo que es a partir del tren. No, no, porque Francis está diciendo, no. Francis lo que está diciendo, el televidente lo que nos está diciendo es que ya Juanfer no puede llegar, así rescinda su contrato. Esa era mi pregunta. No, porque él dice que hasta el 30 de junio. Entonces, como tenía contrato hasta el 30 de junio, perdón, que tendría que haberlo rescindido antes del 30 de junio, es lo que nos está diciendo Francis ahí más o menos. Pero no es así. No es así. No, yo le puedo informar con toda seguridad. Si el 2 de septiembre, si el 2 de septiembre llega libre, ya puede. Alexis, se lo pregunto de nuevo. ¿Estás totalmente seguro? Porque yo recuerdo que era como decía Francis, lo que no sé es hasta qué fecha. Ojo, yo lo estoy preguntando. Prefiero que lo confirmen, porque que yo sepa, eso tiene un límite de contratos libres. Porque si no, sería lo mismo. O sea, sería jugadores que en cualquier momento van y se han tirado a un club y agarran para el otro. La idea de eso es evitar eso que los jugadores dejen de ir a un club para y sepa otro. ¿Sí me entiende? Esa era la idea de poner un límite. Jugadores libres hasta tal fecha. Yo tenía la misma información de Francis. Lo que no sabía era hasta qué fecha. Ahora, ustedes me están diciendo que no hay límite de fecha. A mí me parece extraño, pero yo no se los voy a discutir. Yo los cuestiono. Porque yo tengo la misma sensación que Francis. Eduardo, ahí cuál es el tema para informarle, o por lo menos la información que tengo yo. Es, ya no se pueden hacer transferencias. O sea, Junior ya no puede ir a comprarle a Racing, por ejemplo, en este caso, a Juanfer. Ir a negociar, bueno, Racing, ¿cómo estamos? ¿Cuánto me dejas a Juanfer? No, la cláusula de rescisión está en tres. Ve, te doy dos cinco, acabemos la quita. Es lo mismo. Y hagamos, y hagamos, no, porque eso es una transferencia entre clubes. Eso es lo mismo. No, es diferente. ¿Cuánto vale rescindir y que quede libre? Tres millones, pago, quedó libre, no tiene contrato y venga para acá. Lo mismo. Claro, pero eso es una cosa y otra cosa es una transferencia entre clubes. Es diferente, es diferente. No, no importa. Es diferente la forma, pero es lo mismo. ¿Y para qué le pusieron una fecha límite? Para evitar que los clubes se quiten jugadores, entre ellos ya en acción. ¿Entiende? Para eso le pusieron una fecha. ¿Me hago entender? Es decir, los jugadores que están jugando y les dio una pataleta y dejaron, quieren dejar un club tirado antes de ir para el otro. Le pusieron un límite a contrato hasta tal fecha libre. Si usted tenía contrato hasta julio, hasta el 30 de julio, un ejemplo. Entonces, jugadores hasta el 30 de julio que estuvieran libres. Antes no consiguieron equipos o jugadores que estaban desempleados. Ese que no tenía hasta esa fecha de empleo, lo podemos inscribir. Pero no jugadores que tenían contrato otros dos años. Aquí está. Le van a recibir el que tienen para venirse. Para eso le pusieron esa traba. Edu, le propongo que aquí vamos a seguir averiguando. Yo prefiero que... Yo ya estoy preguntando a Di Mayor, Eduardo. Edu, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Le propongo lo siguiente. Ya Alexis está aquí haciendo su contacto directamente con Di Mayor para que nos den la seguridad total. Capaz que pronto estábamos cerrados y somos humanos y podemos equivocarnos. Me gusta eso, por lo menos nosotros, eso es lo correcto. ¿Y? Porque yo tengo la duda como Francis. Lo que pasa es que yo no agredo como Francis. Pero tengo la misma duda de Francis. ¿Y? Y yo le digo bien. Si a uno le pueden hacer una crítica bonita, ¿por qué la tienen que hacer agresiva? Llevamos mucho tiempo en este tema. Le propongo que hablemos de otros temitas porque tenemos varios ahí en el tintero. Y está bueno, pero el tema está bueno. Ojo con eso porque yo sí les digo una cosa. A mí no me parece normal y yo no lo he hablado con Juanfer. Sé, sí tengo muy claro como él lo ha dicho y yo lo hablé con él personalmente, pero lo ha dicho públicamente, que él siente, él se fue muy triste de Junior en su pelea con Bolillo y él siente que eso es una deuda pendiente con él mismo. Pero yo sí lo siento a él como con un deseo de venirse para Junior. Él mantiene unas ganas ni las hijuemadres de venirse para Junior. Esa es la sensación que me queda a mí. Yo le tengo una pregunta. Si se puede hacer, yo no cierro esa puerta. Y le digo una cosa. Pero yo le tengo una pregunta. Yo creo que es así porque quiere recuperar dinero, es cierto. Pero la verdad, me parece que está cometiendo un error garrafal con estos dos jugadores, con Roger Martínez y con Juanfer Quintero. Si los dos se querían ir, no se quieren quedar. Pero Juanfer sí no le vemos acción por ningún lado. No sé. Yo siento que Juanfer sí está haciendo mucho coqueteo a Junior. Es una sensación, no información. Entonces, si legalmente se puede hacer, yo no voy a cerrar esa puerta. Y le voy a decir una cosa. Yo le haría una fuerza. Este Junior con Juanfer. Juanfer, no papi. Para muestra un botón, lo que dices tú es cierto. La hinchada del Medellín se ilusionó todo este tiempo con que Juanfer al Medellín, Juanfer al Medellín, Juanfer al Medellín. Jamás dijo algo sobre el Medellín. Juanfer nunca dijo voy para el Medellín. Nunca mostró ningún interés. Juanfer ha hablado de una espinita que tiene clavada ahí por su primer paso por Junior. Pero es que yo digo sí, estamos hablando de la posibilidad, de lo que estamos averiguando, el tema de si el contrato está atenta de junio, si llegan libres o no, saliéndonos de eso. Pero yo creo que también se están olvidando de algo. Es que hay que sacar tres millones de dólares. Y ojo, ya Junior en algún momento hizo un gasto importante por Juanfer y Juanfer se fue a los seis meses. Sí que Juanfer puede sentir un poco de culpa y quiere volver, pero sacar otra vez una millonada para que vuelva, eso no es tan sencillo, Eduardo. No hay nada que hacer, Alexis. Convengamos, ejemplo, ¿no? Y convengamos, exacto. Ya Junior no quiso pagar millón y medio por David Caicedo, que estaba confirmadísimo con Gaby. Eso no va a pasar, eso no va a pasar. Si esa es la plata, olvídense de eso. Ahora, yo pregunto reglamentariamente, reglamentariamente. Porque puede ser que Racing pida tres palos, pero si Juanfer dice, la verdad, yo no quiero estar aquí, pues Racing terminará negociando y se quita un contrato muy caro. Ojo, porque para Racing la carga económica de Juanfer es muy alta. Es una cosa es que usted le den tres palos ya, y otra cosa es que usted se ahorre un platal de un contrato que va hasta el 2025. A Racing eso también le puede importar. Es que ojo con eso. Hay que verlo de todos los lados. Argentina es un país hoy en una situación económica crítica. Y si tiene jugadores con contratos en dólares y pueden salir de ellos, no lo van a desaprovechar. Piensen en eso también. Porque puede ser que no se gane tres palos ya con el traspaso de Juanfer, pero ¿cuánto se ahorraría saliendo del salario de Juanfer? Pero yo creo que eso, igual, pues, yo no creo que vaya a terminar en Junior. Yo no creo. Yo creo que él va a terminar jugando para River Plate porque Gallardo volvió, porque él quiere volver, porque tres millones para River no es nada. O sale una propuesta de Medio Oriente y se va. Él siempre ha dicho que también la parte económica para él es una prioridad. Él nunca lo ha negado. Tan pronto se habló de que Gallardo volvía a River, Juanferno Quintiano salió a decir que le gustaría. Pero los guiños todos son para Junior. Todos son para Junior. Edu, yo ya tengo aquí... Acá la gente está... Ah, abrigó lo de la I Mayor. Sí, aquí la gente está inquieta con el tema. De hecho, aquí le dicen, hijo, ¿qué pasó con la de I Mayor? Tengo reunión y estoy esperándole info. Dice Juan. Hijo, híjole, pues, hijito. Eduardo, a ver, preguntamos en de I Mayor y también le preguntamos a los representantes para tener todo, digamos que, el universo completo. Y todos han llegado a una conclusión. Los jugadores que están aptos para la ventana del 2 al 6 de septiembre, ventana de jugadores sin contrato, son aquellos que estuvieron o están sin contrato hasta el cierre del mercado normal, que fue el viernes pasado, 2 de agosto. Entonces, sí, 2 de agosto. Si un jugador se quedó sin contrato el 4 de agosto, ya no puede entrar para esa ventana del 2 al 6 de septiembre. Eso es lo que me dejan claro. Entonces, todo apunta a que lo de Juan Fernando Quintero no se puede dar. Ok. O sea que no era... Hasta el 2 de agosto. O sea que no era ni tan allá ni tan acá. Me hubo dicho, estábamos equivocados todos, prácticamente. Exactamente. 2 de agosto, cuando se terminó la ventana... Qué pena, pero yo tenía la razón. Porque yo les dije clarito, averigüen bien. Porque que yo sepa, eso tiene un límite de contrato libre. Ojo, eh. Yo no estoy diciendo nada. Lo que yo no sabía era la fecha. Yo no lo sé, pero yo la tenía clara. Conclusión. Juanfer no puede llegar a Junior. No en este mercado. No en este mercado. Entonces, ¿eso se le dijo quién, Alexis? Esto lo derivamos con representantes del fútbol profesional colombiano que nos explicaron incluso... Sí, Di Mayor no. Fueron, Eduardo, fueron muy, muy... Nos dieron un ejemplo. Me dijo, recuerde lo que pasó con Dorlan Pavón y el Real Cartagena. Que Dorlan Pavón se desvincula de Atlético Nacional ocho días después del cierre del mercado normal y, pues, obviamente no pudo hacer contrato con el Real Cartagena porque siempre el límite es la fecha del mercado normal. Hasta ahí entran los jugadores sin contrato. Si se quedó sin contrato después de esa fecha, límite del mercado normal para la ventana del mercado sin contrato no entran. Correcto. ¿Por qué? Porque es la manera de evitar que los jugadores se salgan de los clubes ya después del cierre de inscripciones. ¿Cuál es el límite? La primera ventana de contratación que cerró el 2 de agosto. Jugadores libres hasta ese 2 de agosto. No jugadores que después del 2 de agosto enberraquen a ver cómo quedan libres. Conclusión. Aquí la gente pone conclusiones muy buenas. Por ejemplo, aquí dicen... Conclusión. Juan Eche. Eduardo siempre gana. Esa es la opinión imparcial de Juan Eche. La de Juan Eche López. La otra que vi por acá muy buena, que tiene toda la razón. Le voy a decir cuál me va a ponchar. Vea, le dice el mayor. El mayor. Hijo, gracias por la información. Solo James David puede venir. El mayor. Es el que yo le decía también que poncharan. Conclusión. James sí puede. Porque él ya rescindió su contrato con Sao Paulo hace como una semana. ¿Pero rescindió qué fecha? ¿Resindió antes del 2? Ojo con eso. Tenía que estar libre al 2 de agosto. Buen punto. Yo no sé si rescindió el 2. Ya le digo. Habría que ver cuándo rescindió. Porque es contratos hasta el 2 de agosto. Me gustaría eso sí, porque no es que duele las fuentes. Creo que no. Que sea la de mayor la que nos confirme eso. La noticia se votó oficialmente hace cuatro días. Hace cuatro días estamos hablando del sábado 3 o domingo 4 de agosto. Oficialmente se hizo libre. Entonces, bueno. De pronto se hizo oficial. Pero de pronto sí habían rescindido antes. Puede ser. Puede ser. Ojo. Pero hoy Juanfer ya no puede. Juanfer tiene contrato. Aquí Rodrigo está cobrando. Gracias, Rodrigo. Se lo dije. Hasta el cierre de mercado de jugadores con contrato. Ok. Hay que ver cuándo rescindieron. Porque ahí fue donde lo publicaron. Pero no sabemos cuándo rescindieron. El Caracol Deportes ya es jugador libre. Sí. Pero fue cuando lo publicaron. Pero no sabemos cuándo rescindió. Ya vamos a ver. Qué fecha rescindió. Eso es un tema complejo para que quede claro. Y acá siguen apareciendo representantes confirmándonos esa versión, Eduardo. Muy bien. Entonces, Alexis, gracias por la gestión. Y gracias por creer en las dudas del Toxi, muchachos. No, no, no. Crean en el Toxi. ¿Ustedes por qué no creen en el Toxi, relator? ¿Qué más tengo que hacer para que ustedes crean en mí? El marcador se pone 3 a 1. ¿Qué más tengo que hacer para que ustedes crean en mí? Díganme, ¿a quién tengo que recurrir? Invítenos a la Feria de las Flores. Ah. No, hermano. Pero bueno.